El niño rico que hizo voto de pobreza para vivir según sus creencias, el cristiano aristotélico, el fraile que antes de ser santificado fue tachado de hereje y cuyas obras fueron censuradas. Así es amigos, hoy vamos a hablar de Tomás de Aquino. Tomás nació en el año 1224 en la localidad de Rocaseca. Su padre era el conde del territorio de Aquino, un territorio que hoy podríamos ubicar en la región central de Italia. Como podrán suponer, los Aquino eran una familia poderosa, cuyos miembros ocupaban altos puestos tanto en el gobierno como en el ejército. Pero había una institución de poder en la que la familia de Tomás aún no tenía ninguna representación, y esa institución era la iglesia católica. Los obispos, cardenales, sabbats y otros altos puestos dentro de la iglesia disponían de un gran poder económico, además de una fuerte influencia política. Y teniendo en cuenta que los hermanos mayores de Tomás ya estaban siendo preparados para tener importantes puestos dentro de la política y el ejército, el padre depositó en Tomás las esperanzas de la familia de tener a un clérigo influyente y de gran poder dentro de la iglesia católica. Es así que con apenas 5 años, Tomás es enviado al monasterio de Monte Cassino, con el objetivo de que se empiece a preparar para en algún momento poder ser monje de la orden de San Benito, también conocida como la orden benedictina. Ahora, el monasterio de Monte Cassino no era cualquier monasterio. Se trataba de un monasterio importantísimo tanto en lo religioso como en lo económico. En tiempos donde aún no existía la imprenta de Gutenberg, los libros, las biblias y demás documentos tenían que ser copiados a mano. Y en ese momento, los mejores de toda Europa para hacer documentos e ilustraciones eran precisamente los monjes de la abadía de Monte Cassino. Y no cobraban 3 pesos por copiarte la Biblia a mano, cobraban fortunas. Tener, ya no se dio una librería, una Biblia en tu casa en aquellos tiempos era el equivalente a tener un Ferrari en tu cochera al día de hoy. Un signo de poder y opulencia, y no tonterías. En el monasterio, pues, se movía muchísimo dinero. Y la idea era que con el tiempo, Tomás lograse ser el abad de Monte Cassino, prácticamente un señor feudal. Y con eso, lograría expandir el poder de su familia. Pero como sabemos, las cosas rara vez ocurren según lo planeado. Apenas Tomás estaba entrando a la adolescencia cuando la abadía fue tomada por las tropas de Federico II, el emperador de Sicilia, que en ese momento era un acérrimo enemigo del papa y, por lo tanto, de la iglesia católica. El caso es que los soldados expulsaron a todos los monjes de la abadía y la convirtieron en una fortaleza militar. El padre de Tomás ya no tiene muy claro qué hacer con su hijo, pero decide enviarlo a Nápoles porque allí había una muy buena universidad, donde Tomás podía seguir estudiando en lo que él pensaba en qué puesto de poder lo podía colocar. Así que Tomás, ahora de 14 años, viaja a Nápoles para continuar sus estudios. Pero ahí mismo, en esa ciudad, se va a topar con algo que le va a cambiar la forma en la cual él vive la religión. En Nápoles, Tomás va a conocer la orden de los dominicos. Recordemos que Tomás, desde los cinco años, se había formado en la religión en la orden de los benedictinos. Y aunque todas las órdenes comparten la misma fe, cada una tiene sus particularidades. Los benedictinos, la orden en la cual se formó desde niño, era una orden muy antigua con más de 500 años de existencia y que tenía, como ya vimos, un gran poder económico y una gran influencia política en Europa. Pero la orden de los dominicos, la cual conoce apenas ahora de adolescente en Nápoles, era diferente, para empezar en una orden de nueva creación. Y por lo tanto, tampoco tenían mucho prestigio aún en Europa. Pero además, en vez de recluirse en los monasterios como los monjes benedictinos, los frailes dominicos preferían andar viajando por todas las ciudades de Europa predicando la palabra de Dios. Además, no vendían biblias y otros documentos a precios exorbitantes, sino que vivían de las limosnas, vivían de la caridad, pues hacían voto de pobreza como una forma de imitar a Cristo. Pero lo que tenían de pobres también lo tenían de estudiosos. Los frailes dominicos se caracterizaban no solo por estudiar los textos bíblicos, sino también ciencias naturales y filosofía de la antigua Grecia. Tomás quedó fuertemente impresionado por esta forma de vivir el cristianismo y apenas cumplió los 18 años necesarios para ingresar a la orden, solicitó su admisión. En otras familias esto pudo haber sido fuente de orgullo, pero para los Aquino esto era un escándalo. Ellos querían que Tomás fuese un rico clérigo con conexiones políticas y no un fraile pobre viajando a dedo por toda Europa. Tanta aversión les causó la idea que dos de sus hermanos decidieron ir a buscarlo y secuestrarlo. Lo encierran en un castillo de la zona y le dicen que no lo van a dejar salir de ahí hasta que renuncia a la decisión de ser un fraile dominico. Van pasando las semanas, luego los meses y al ver que Tomás sigue firme en su decisión, empiezan a meter mujeres al castillo para ver si Tomás rompe su voto de castidad. Sin embargo, Tomás no cede ante la presión. En su encierro se dedica a estudiar y a escribir filosofía. Pasa casi dos años encerrado hasta que para sus hermanos se hace evidente que Tomás no va a cambiar de decisión y deciden liberarlo. Aunque también hay otra versión de la historia que a mí personalmente se me hace más emocionante, en la cual Tomás se tira de una ventana del castillo y escapa con la ayuda de otros frailes. Sea como fuere, ahora Tomás es libre de vivir su vida como quiere, sin la presión de su familia. Para ese momento Tomás es un joven de 20 años, muy corpulento y muy callado también. Pero no solo esos atributos resaltan en su persona, sino que sus superiores se van dando cuenta de que Tomás también es poseedor de una gran inteligencia y acorde a ello lo envían a la Universidad de París para que pueda continuar sus estudios. De esa misma universidad, Tomás se va a convertir años después en uno de los más brillantes profesores. Tomás vivió el resto de su vida viajando, predicando, dando clases de filosofía y teología, materias de las cuales además creó importantes obras. Y si había un filósofo al cual Tomás le tenía una gran admiración, era a Aristóteles. El fraile veía en Aristóteles el punto máximo de la razón humana. Y esto podría pasar como un dato menor en la vida de otras personas. Muchos personajes históricos han sido admiradores de Aristóteles y eso no es nada especial. Pero en la vida de Tomás de Aquino sería algo único y trascendente. Y es que en ese momento histórico la iglesia no veía con buenos ojos la obra de Aristóteles. De hecho llegaron a prohibir sus obras porque creían que sus ideas contradecían los dogmas de fe del cristianismo. Por un lado la iglesia católica decía que Dios nos creó, que nos ama y que nos escucha a través de la oración. En cambio en la filosofía de Aristóteles Dios es descrito casi como una fuerza de la naturaleza, un principio físico que hace que todo se mueva en el universo. El motor inmóvil que podemos contemplar a través de la filosofía y de la ciencia, pero no necesariamente a través de la religión. El Dios que describe a Aristóteles no es un Dios al cual se le crean templos, ni tampoco que escuche nuestras oraciones o con el cual podamos tener una relación personal. No es un Dios que te ame, ni que te cuide, ni que sepa tu nombre. Y no solo eso, sino que además Aristóteles había llegado a la conclusión de que el universo era eterno, que el universo no había tenido un inicio y que no tendría ningún final. En cambio en la Biblia se dice que Dios creó el universo y que por lo tanto hubo un momento en el cual el universo no existía. Decir que el universo es eterno equivaldría a decir que Dios no ha creado el universo. Con esto y otros argumentos había un gran sector dentro de la iglesia católica que calificaba de hereje a Aristóteles. Pero lo especial con Tomás de Aquino es que aún con estas aparentes discrepancias, él tenía la convicción de que la filosofía de Aristóteles y la filosofía cristiana no solo no se contradecían, sino que se complementaban. Tomás tenía la convicción de que la filosofía de Aristóteles y el cristianismo coexistían en armonía. Y con esa convicción es que dedicó gran parte de su esfuerzo a mostrar cómo se puede integrar el rigor lógico y científico de Aristóteles con la fe cristiana. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo reconciliar ideas que a primera vista se nos muestran como incompatibles? ¿Cómo se puede tener un pensamiento científico y lógico y al mismo tiempo ser religioso? Y lo que me parece más interesante, ¿qué implicaciones pueden tener sus ideas en la construcción de nuestra sociedad? Esas son las preguntas sobre las cuales vamos a reflexionar en este video. Sin mayor preámbulo, comenzamos. Dos tipos de verdades. Para Tomás de Aquino existen dos tipos de verdades. Las verdades naturales y las verdades sobrenaturales. Las verdades naturales son aquellas que se obtienen a través de la razón. La ciencia y la filosofía nos sirven para llegar a este tipo de verdades. Nuestros conocimientos en física, química y biología bien servirían como ejemplos de verdades naturales, ya que explican justamente eso, la naturaleza, la reproducción de las especies, el movimiento de los planetas, el funcionamiento del cuerpo humano. Y estos conocimientos son importantísimos para la humanidad, ya que con ellos podemos alargar la vida humana y además hacerla más cómoda. Pero la ciencia y la filosofía también nos pueden ayudar a entender, a comprender y así apreciar mejor la creación divina. Porque si realmente creemos que Dios ha creado el universo y todo lo que contiene, ¿por qué no admirar su creación utilizando la razón que Él mismo nos ha otorgado? Si Dios nos ha otorgado la facultad de tener pensamiento científico y filosófico, ¿por qué considerar como negativas a la ciencia y la filosofía? ¿Por qué negarnos a utilizar esos regalos divinos que nos han sido otorgados? Para Tomás, aquel que dice creer en Cristo, no debe alejarse de la ciencia y la filosofía, sino que debe acercarse a ellas como una forma de comprender mejor la creación divina. Pero, siempre hay un pero, Tomás también dice que la ciencia y la filosofía tienen sus límites y que sólo nos pueden llevar hasta cierto punto del camino en nuestra búsqueda de conocimiento. Tomás piensa que la ciencia y la filosofía nos pueden llevar hasta la frontera del conocimiento, pero quien quiera y se atreva a cruzar esa frontera va a necesitar de la fe. A partir de esa frontera, a partir de ese punto en específico, se está entrando en el terreno de las verdades sobrenaturales. Las verdades sobrenaturales. Las verdades sobrenaturales no pueden ser alcanzadas ni por la ciencia ni por la filosofía. No pueden ser alcanzadas a través de la razón, sino únicamente se puede llegar a ellas a través de la fe. Ejemplos de verdades sobrenaturales podrían ser el nacimiento y la resurrección de Cristo. Que un niño haya podido nacer de una mujer virgen es absurdo en términos científicos, es absurdo en términos de lógica. Y sin embargo, para Tomás de Aquino, esto no deja de ser verdad. Que un hombre resucite tres días después de su muerte no tiene validez en términos de la razón, no es científicamente demostrable. Y sin embargo, para Tomás de Aquino, no deja de ser verdad. Son verdades que escapan a la razón, que escapan a los términos de la filosofía y de la ciencia. Porque la ciencia y la filosofía son los medios para comprender la creación divina, para comprender a las plantas, a los animales, a los fenómenos físicos y químicos, para comprender al ser humano. Pero para ir más allá de la comprensión de la creación y empezar a contemplar al creador, se necesita de la fe. Porque Dios no sólo le ha regalado al ser humano la capacidad de hacer ciencia y filosofía, sino que también le ha regalado su palabra y la capacidad de tener fe para que con ello pueda alcanzar las verdades sobrenaturales y así llegar a nuevas cúspides de conocimiento. Porque más allá de comer, beber y reproducirnos, más allá de alargar nuestra vida biológica y hacerla cada vez más cómoda, el conocimiento nos sirve para tener una plenitud espiritual. El conocimiento no sólo abarca la filosofía y a la ciencia, sino que se expande al conocimiento de Dios mismo. Siguiendo la línea de ideas de que las verdades naturales y las verdades sobrenaturales no se contradicen, sino que simplemente son verdades alcanzadas por distintos medios, es que podemos entender cómo Tomás de Aquino relacionaba las ideas de Aristóteles con las ideas del cristianismo. Para Tomás estaba claro que Aristóteles era el mejor de los filósofos y que sus conclusiones obtenidas a través de su filosofía y de su ciencia no estaban equivocadas, pero creía que había llegado al límite del conocimiento al cual la razón permite llegar. Tomás incluso piensa que Aristóteles llegó a verdades que pueden ser obtenidas tanto por la razón como por la fe, conocimientos como la existencia de Dios o la existencia del alma humana. Pero al no tener Aristóteles acceso a la doctrina cristiana, sólo pudo observar estos conocimientos a través de la limitada razón humana y no directamente a través de la fe. En pocas palabras, Tomás de Aquino piensa que las ideas de Aristóteles son correctas, pero que éste no pudo continuar en su camino al conocimiento por no tener acceso a los misterios de la fe. Esos misterios que sólo Dios puede revelar de acuerdo a su voluntad. Y para ver cómo Agustín conciliaba las ideas de Aristóteles con las ideas del cristianismo, vamos a ver dos ejemplos. La idea de Dios y el pensamiento sobre la creación del universo. Dios. La filosofía de Aristóteles describe a Dios como un elemento físico necesario para el movimiento de todo lo que hay en el universo. Para la física aristotélica, todo lo que se mueve en el universo es movido por algo. Una piedra se mueve porque ha sido movida por un bastón. El bastón se mueve porque ha sido movido por un hombre. El hombre se mueve gracias a las energías que obtiene de sus alimentos. El fruto que ha comido ese día viene de un árbol que a su vez ha sido plantado por una mujer de otra generación. Y así se hace una enorme cadena de cosas que se mueven porque han sido movidas por otras cosas que han sido movidas a su vez por otras cosas que han sido movidas por otras cosas y así sucesivamente. Pero para Aristóteles tiene que haber un primer eslabón en esa cadena de movimiento. Un elemento que hizo que todo lo demás se moviera. Ese es el motor inmóvil de Aristóteles. Un motor que mueve todo pero que no es movido por nadie. Este es el dios de Aristóteles. Tomás de Aquino tiene claro que Aristóteles ha podido llegar a la conclusión de la existencia de Dios por medio de la razón. Entonces habría que preguntarnos ¿es la existencia de Dios una verdad natural o una verdad sobrenatural? Pues Tomás decía que hay ciertas verdades que se sitúan justo en la frontera entre la razón y la fe. Y a esta zona él la llamó los preámbulos de la fe. En esta zona ubicó conocimientos que se pueden obtener tanto por la razón como por medio de la fe. Ahí ubicó conocimientos como la existencia de Dios, la existencia del alma o los conocimientos básicos de la moralidad humana. Pero a ver, si la existencia de Dios es un conocimiento al cual se puede llegar a través de la razón y de la fe, ¿por qué entonces la idea de Dios de Aristóteles es tan diferente a la idea de Dios de la iglesia? Pues Tomás contesta que como a Aristóteles no se le habían revelado las verdades sobrenaturales, su conocimiento de Dios se encontraba incompleto. No dice que Aristóteles esté mal. Lo único que dice es que no tuvo acceso a la información completa y que por medio de las verdades sobrenaturales que nos han sido reveladas en la biblia y en los dogmas de fe de la iglesia cristiana, es que nosotros podemos llegar a nuevas conclusiones más completas acerca de Dios. Que Dios no es sólo una fuerza física responsable del movimiento en el universo, sino que además nos ha creado y que nos ama y que nos escucha y que quiere nuestro bien. Tomás va a tomar a ese Dios de Aristóteles y lo va a transformar de un algo a un alguien, de un ser totalmente impersonal a un ser con el cual podemos tener la más íntima conexión. La creación del universo. Siglos atrás Aristóteles había llegado a la conclusión de que el universo era infinito, que no había tenido un inicio y no tendría un final. El Dios de Aristóteles pues es responsable del movimiento que hay en el universo, pero no lo ha creado. Y esto en apariencia contradice la versión del Génesis de que Dios ha creado el universo y que por lo tanto el universo no es infinito. Y ahí es donde entra Tomás a decir que ambos tienen razón. Pero ¿cómo Tomás? ¿Cómo puede ser que ambas versiones sean correctas? Tomás dice algo como esto. A ver, Dios todo lo puede, ¿no? Es un ser todopoderoso. Entonces, Dios puede crear un universo que tenga la propiedad de ser infinito. Digo, lo estoy simplificando bastante, pero básicamente la intención que lleva es conciliar ambas partes, de decir, sí, la iglesia tiene razón en decir que Dios ha creado el universo. Ahí está en la Biblia. Es una verdad revelada, una verdad sobrenatural. Pero Aristóteles también tiene razón en decir que el universo es infinito. ¿Cómo lo concilia? Diciendo que Dios ha creado un universo infinito. Y la verdad, sí creo que en este punto la conclusión de Tomás es un poco forzada, como que está ahí empujando las piezas del rompecabezas para que entren muy a la fuerza. Pero también hay que darle crédito porque su pensamiento es bastante creativo y bastante original. Pero más allá de la creatividad que muestra, creo que es inspirador el esfuerzo que hace por conciliar esa parte que él lleva de filósofo aristotélico con sus dogmas de fe, en los cuales también tiene una certeza absoluta. Y creo que si un solo hombre pudo llevar a cabo ese esfuerzo en su interior, en un trabajo intrapersonal, creo que nosotros lo podemos extrapolar a un nivel social. Notas finales Bueno, pues hemos llegado a la parte final del video, donde como bien saben los que ya siguen este canal, nada más dejo algunas notas muy personales sobre lo ya dicho por el filósofo. Y bueno, primero decir que aunque no me considero una persona religiosa, no comparto la fe cristiana de Santo Tomás, sí encuentro mucho valor en varias de sus ideas. En este video me he concentrado mucho en la relación entre ciencia y fe, pero también hay otras ideas dentro de su filosofía que me gustan mucho, como el tema de la felicidad. Hay que recordar que Aristóteles es un filósofo de la felicidad, él no cree en vidas futuras. Él piensa que estamos en este mundo terrenal con el objetivo de ser felices, de ser felices en este plano existencial. Y Tomás no va a contradecirlo, pero digamos que lo va a completar. Va a decir, bueno, sí, se puede tener una felicidad aquí en la tierra, pero es una felicidad imperfecta. Y la felicidad perfecta únicamente la vamos a encontrar en la comunión con Dios, contemplándolo en la siguiente vida. Y me resulta agradable esta idea porque contradice un poco esta narrativa de que el cristiano tiene que sufrir en este valle de lágrimas para después poder encontrarse con Dios. Y Tomás, un poco matizando a Aristóteles, va a decir, no, o sea, uno puede ser feliz en este plano existencial, uno puede ser feliz en el mundo y también feliz en la siguiente vida, lo cual me parece un mensaje optimista, un mensaje alegre y que de alguna forma hace ver que el mundo no es un lugar al cual venimos a sufrir, sino que es un lugar en el cual venimos a admirar la creación divina, de admirarnos de la realidad y de comprenderla y de encontrar alegría en ello. Y otro tema que también me parece interesante como lo toca Tomás de Aquino es el tema del cuerpo. Creo que la filosofía de Tomás de Aquino revaloriza al cuerpo porque el filósofo cristiano más importante que presidió a Tomás había sido Agustín y Agustín era más platónico y Platón, tristemente a mi parecer, describe al cuerpo como una cárcel del alma, como algo que tiene que ser superado, casi casi como un envase, algo algo sucio, que es fuente de casi casi de maldad, ¿no? Y un poco creo que la filosofía de Tomás viene a decir, a ver, párale, este cuerpecito que Dios me dio, ahí donde lo es, es creación divina y además es un instrumento de conocimiento porque yo con este cuerpo puedo obtener información y disfrutar de la creación divina. Mis ojos, mis oídos, el tacto, todos mis órganos sensoriales son creación de Dios, comprendiendo a Dios y el mismo Cristo como protagonista de toda la doctrina se hizo carne, tenía un cuerpo de carne y hueso, con pene, con testículos, orinaba y defecaba como los demás cuerpos y esto contradice la idea de muchas religiones de que el cuerpo es algo sucio, algo que debe ocultarse, que es motivo de vergüenza y no, el cuerpo no es algo sucio, el cuerpo no es un envase que ocupa nuestro fantasmita. En la filosofía de Tomás el cuerpo es obra de Dios comprendiendo a Dios mismo. ¿Qué mejor? ¿Qué cosa más valiosa? Pero bueno, regresando al foco del video, creo que lo que yo encuentro más importante en la filosofía de Tomás es el mensaje que tiene de respeto, de tolerancia y de integración, porque Tomás pudo haberse unido a esa voz mayoritaria dentro de la iglesia y atacar la filosofía de Aristóteles. Eso hubiera sido lo fácil, pero creo que Tomás toma el camino difícil de esforzarse intelectualmente para integrar la ciencia y la fe y creo que eso es un gran ejemplo para religiosos y ateos por igual. Yo considerándome agnóstico he sido testigo de cómo a veces hay personas que buscan ridiculizar las creencias religiosas y a veces me pregunto si no será que las personas religiosas son aquellas que han podido comprender algo que para los agnósticos o para los ateos no nos ha sido revelado aún. Y aunque Dios no existiese o la idea cristiana de Dios no existiese, ¿no nos beneficiaría a todos tener sociedades con una mayor apertura al diálogo, con una mayor tolerancia? Yo creo que sí. Yo creo que no hay necesidad de que estemos peleándonos y buscando la polémica y la controversia cuando hay muchísimos puntos de contacto y poniéndome en el lugar de una persona religiosa. ¿No sería benéfico que tuviésemos una iglesia con una amplia comprensión de la ciencia y la filosofía? Porque digo igual y me equivoco, pero creo que si Tomás de Aquino hubiese tenido la oportunidad de leer El origen de las especies de Charles Darwin, donde aparece su teoría de la evolución, creo que con esa inteligencia privilegiada que él tenía hubiese hallado la forma de integrarla a sus dogmas de fe. Gregorio Mendel, Isaac Newton, Johannes Kepler no eran únicamente grandes científicos sino también fervientes creyentes del cristianismo. Creo que Tomás nos ayuda a entender que un buen cristiano no tiene por qué alejarse de la ciencia sino que puede acercarse a ella, esforzarse por comprenderla y al encontrar validez integrar esos conocimientos a su pensamiento religioso. Y bueno, tampoco ser ingenuos, ¿no? Sabemos que tanto dentro de las instituciones religiosas como dentro de las instituciones científicas han habido personas personas que como personas imperfectas han sido egoístas y que buscan tener el monopolio de la verdad, pero que hayan científicos egoístas o líderes religiosos egoístas no implica que los conocimientos religiosos o los conocimientos obtenidos por la ciencia no sean valiosos para la humanidad. No creo que a nadie le convenga que haya un monopolio de la verdad, pero lo que sí creo que nos conviene a todos es conformar sociedades que estén alejadas del fanatismo religioso y de la tecnocracia. Decirle sí a la construcción de sociedades con apertura religiosa, con avances científicos y sobre todo con una apertura al diálogo y a la integración. Eso creo que sí nos conviene. Pero bueno, esa es solo mi idea y a mí me gustaría saber qué opinas tú acerca de la filosofía de Tomás de Aquino. ¿Crees que realmente se pueda conformar una sociedad donde sean compatibles la ciencia con la religión o ambas están destinadas a pelearse por el monopolio de la verdad? Me gustaría mucho saber de tu opinión en los comentarios de este vídeo y un favor, te voy a pedir un favor muy muy especial. Si te ha gustado este vídeo, si has encontrado interesante este contenido, por favor suscríbete. Suscríbete en este momento. Y si ya estás suscrito al canal, te voy a pedir un favor especial. Dale un like si es que te ha gustado y compártelo en tus redes sociales si así gustas. Aprovecho para agradecer a los Patreons que con sus aportaciones mensuales hacen posible este proyecto de divulgación. Si tú deseas, puedes aportar desde un dólar al mes. Te dejaré el link en la descripción. De mi parte es todo, agradezco muchísimo tu atención y nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias. Gracias.